Buenas tardes, es que son para las tardes, gilipollas. Hoy voy a enseñar... Me estoy riendo mucho ya de esta tontería, fíjate. Por petición de algunos, hoy voy a enseñar cómo se come un bocadillo. ¿De qué bocadillo? Ahora lo veréis. Lo tengo aquí ya preparado. Está un poco mordiscado porque tenía hambre. Primero, mira un bocadillo que bonito. No muy grande, es que esto para merendar, que es mucho para mí. Pues lo primero es servilleta de papel en la parte de abajo para que no quayan migas. Una servilleta más para las rodillas, para que no se ensucien. Verdad, mentira, para taparme más porque hace algo de fresca. Y pues nada, al bocadillo es de nocilla y mantequilla. Que me gusta engordar así porque sí. Pues nada, se empieza con bocadillo juiciosos, cojones. Y se va masticando un poco. Hoy no. A poco a poco. Si no está tragantada, es tu puta madre. Va a estar mirando unas cosillas en internet. Está buenísimo. Sabe a gloria el bocadillo, madre mía. Bocadas juiciosas, ¿eh? Cuidado. Mmm. Mmm. Por Dios. Madre mía. Ten en cuenta que si en vez de bocadillo esto fuera una, no sé, un pedrusco, pues no me lo comería así de rápido. Un pedrusco. Y algún poco. Un pedrusco. Un pedrusco. Y algo. Un pedrusco. Un pedrusco. Y a medida que vamos masticando y amostrando, porque es que si no vaya con un terío de meter comida aquí y ya está, si no estaría con un hamster, no. A mí porque en cada bocado cabe mucha comida, que si no, estaría años para comiendo un bocado de mierda. Por Dios, ¿cómo está esto? Me queda poco, eh. Para que no haga trampa, sé que estoy tirándolo un opositito, me estoy comiendo delante de la cámara para que tú me veas lo que es el tema de mi boya. Por cierto, Jorge, este vídeo de Patín, porque tú me dijiste, Víctor, hay un vídeo de comiendo una chocolate tía, y no, 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 una chocolate tía no, una barra de pan, sí, 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 está muy rico. Pues me ha venido a hacer una cosa muy bonita. Pero como no tengo los ingredientes, no lo he hecho. Para algún día lo haré, os lo prometo, y os demostraré cómo me como el bocadillo. Un día pensé hacer, ojalá, dos o tres huevos, huevos de gallina mismo, y fundir un poco de chocolate, de este de nocilla, un chocolate para fundir, y batirlo todo en un mismo plato. Bien batido, una mieja de sal, y ahora sartén. Es una guardería, seguro, pero, coño, por probar, a lo mejor que está bueno. Bueno, sigo comiendo. Vale que no, pero, me hago cuatro minutos para comer una mierda de bocadillo. Es 30 ramas. Tu puta madre, está chorreando ahí, que no se llama. Asco no es, mentiroso, o mentirosa. Mira cómo sale que se acerca la cámara. Es una cosilla que le he puesto para esta, para este vídeo. Bueno, para este y para otro que va a hacer, imagínate. Por cierto, quisiera hacer una recomendación para que una, bueno, la gente crea una película. La película en... La película en... No me acuerdo, me has visto películas. La película en... El mayordomo. Pues no digo de qué va porque no lo he visto, pero... Así encima, por encima, va sobre un mayordomo. Gente más retrasada. El puntillo no me queda, espérate que mastico. Es para adentro. A lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, el logodio está muy rico. Lo tonto, no sé si me acabará, porque tú me quedan teniendo grande y mi boca no me quedan. No sé si me quedan teniendo. No sé si me quedan teniendo. No te cuyo y no hay más. La película en..., el fin se me quedan teniendo. Y si me quedan teniendo. a ver si me sigue hasta aquí pues no se está alejando, alejad de puchar acércate, acércate ¡ay, qué bueno! ¡hostia! ¡que lo quería tomar! ¡no! ¡ya es muy mejor! ¡ah, pues está guay, eh! ¡está guay el efecto! ¡uy, se está aquí, eh! ¡cámara asquerosa! bueno, y así, como después de 7 minutos y de un par de tonterías se comen uno el bocadillo por lo de Ana haremos más vídeos de estos de comer cosas muchas gracias, buenas tardes buenos días y hasta luego tu puta madre